Nosotros la tomamos con mucha responsabilidad porque es la última antes del partido de eliminatoria y nos puede servir para seguir creciendo como grupo. Hace varios meses que ya no nos veíamos y es bueno refrescar algunos temas tácticos. Ya como venía recuperándome de un tema muscular, ya se venía planificando de poder salir unos minutos antes por precaución y bueno, seguir en mi evolución física y solamente puedo decir que me sentí bien y que estoy totalmente recuperado. Yo creo que después de una para por lesión, un poco de tiempo se necesita para poder estar al 100%, pero bueno, todos estos partidos me permiten ir adaptándome nuevamente al campo, a las exigencias y sobre todo para retomar rápidamente el ritmo futbolístico. Yo creo que es igual que todos los partidos de eliminatoria, lo vivimos con la misma intensidad, con la misma ilusión de saber que es el partido más importante que tenemos así que ya estaremos pensando un poco en base a lo que puede presentar Bolivia en Barranquilla. Venezuela ha tenido una evolución muy importante en el fútbol que juega y en general los jugadores son grandes deportistas y bueno, nosotros primero pensaremos en Bolivia y después ya nos concentraremos profundamente en lo que va a ser Venezuela. Bueno, eso demuestra el buen trabajo que se está realizando en las selecciones colombianas de los buenos jugadores que está sacando el fútbol colombiano y bueno, un proceso importantísimo que aprovecho para felicitar a todo el cuerpo técnico y a los jugadores porque no es fácil poder lograr un título y más en Argentina, así que esto para todos los fútbol colombianos es muy notable. El equipo está fuerte, yo creo que estamos con mucha seguridad, mucha confianza, no queriéndonos exceder de esa confianza ni relajarnos, sino que nuestro principal temor sea el no perder lo que hemos logrado y eso nos va a llevar a seguir esforzando de la misma manera, a dar lo mejor y a realmente valorar todo lo que hemos logrado en estos pocos partidos y la posición que hemos alcanzado en la eliminatoria.